Hola que tal amigos de YouTube, hoy nos vinimos a grabar aquí a la iglesia de Santa Inés a Huatempán hoy es la feria, hoy es 20 de abril, martes 20 de abril del año 2021 y pues les vamos a mostrar un poquito de lo que pues es la feria ahorita hace tiempos de pandemia es diferente, pues ya no es lo mismo que antes, esperemos que para el próximo año pues sí, sea o logre ser un poco más como las ferias eran antes más bonitas, no sé, toda la gente distrayéndose, los juegos, cualquier cosa, pero bueno vamos a mostrarles, basta de tanto aquí estamos, estamos afuera, hoy te vamos a mostrarles hacia adentro, me parece que hay una misa ahorita ahí están las torres de la iglesia ahí está, ahí se está viendo ese video lo estaremos subiendo el día de mañana, intentamos hacer un live pero no conectó la aplicación con nuestro canal de YouTube y pues vamos a entrar hacia adentro vamos a mostrarles cómo está adornada la iglesia hoy en día por ahí noten los cambios de imagen no tenemos un celular pro, si no pues sí, sí va a estar ahí ahí la, ahora sí que no cambiaría el ISO estamos acá ahí pueden escuchar las guitarras vamos a hablar un poco más cerca y más fuerte para que nos logren oír porque pues estamos acá adentro de la iglesia y pues hay música parece que van a tocar ahorita vamos a mostrarles lo que es la fila vamos a ver si están guardando la sana distancia aquí en la iglesia para pasar aquí a ver a la Virgen de Santa Inés aquí es ahí están haciendo la cola ahí sigue, sigue la fila y pues más o menos respetan la sana distancia ya ven que estamos en tiempos de pandemia y pues no se puede respetar la sana distancia casi vamos a ver, estamos grabando acá aquí andamos y pues aquí se encuentran las personas que van a pasar a ir a visitar a la Virgen de Santa Inés de Monte Luciano estamos mostrándoles un poco de lo que es como les digo es diferente esta feria es diferente en tiempos de pandemia pero pues así es la celebración a la Virgen de Santa Inés hoy en este día ahorita vamos a mostrarles como es que está adornado vamos a dejarlos con la canción de fondo para que la puedan escuchar a la Virgen de Santa Inés de Monte Jet ¡Gracias por ver! 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 para que ustedes puedan ver como esta voy a mostrarles aquí la calle la calle principal que esta al frente de la iglesia pueden ver unos carros como pueden ver carros, motocicletas allá abajo es donde les digo que estan las maquinitas para los niños pues no sabemos ni que medidas de sana distancia tengan o de medidas de prevención para el COVID pero pues ahí se pusieron hoy en este día ahí a un costado de la iglesia y pues son los únicos puestos ahí al otro lado ahí donde se ve mayormente de luz ahí también hay puestos de papas, pizzas pues ahorita vamos para allá, vamos a comprar una pizza a ver que, bueno una rebanada de pizza aquí es donde les digo que hay puestos de pizzas pues aquí vemos a personas que están comiendo sus antojitos mexicanos, celotes no sé cuál es la variedad de cosas que hay acá vamos a ver que nos encontramos aquí pues lo típico de las ferias típico de las ferias, ahí está ahí está el pan de feria sí aquí, ahí está poritas sí aquí vamos a mostrarles el pan de feria, miren rico pan de feria pues aquí un poco diferente la feria como les digo pero pues aquí así se vive la feria Guatenpan 2021 aquí pues les dieron un espacio para poder vender los productos y pues para que las personas también se puedan mantener de ahí como les digo esto es una mini feria ahí está, expo feria dice el señor que sería mini feria mini feria esperemos que el próximo año ya se pueda hacer mejor ahí está vamos a mostrarles los productos que vende aquí el señor están las palanquetas, los camotes, filoncillo las sobleas estos no sé cómo se llaman pero son buenas están muelas ahí filones variedad de dulces típicos de la región pistachos, los huevitos el tamarindo ahí muy típico en las ferias estamos grabando hoy en la expo feria dice el señor Aguatenpan 2021 en la expo feria dice el señor si pues vamos a seguir grabando aquí vamos a ver qué más hay aquí ahí como pueden ver están unos juegos unos trampolines ahí pueden ver hay unos cuantos niños no se pueden ver más niños muy poquitos aquí están los panes, las pizzas esto es la feria de Aguatenpan 2021 pues ahora sí que más o menos respetando las medidas están a distancia como les digo aquí fue un cachito que pues pudieron dar a las personas para que pudieran vender sus productos hoy aquí hay una feria de Aguatenpan aquí están los panes aquí están los juegos ahí las alcancías ¿quién recuerda las alcancías? las famosas maquinitas las famosas maquinitas como les digo muy poquita gente todos quisiéramos que pues las ferias y las ferias fueran igual que antes pero pues por motivos de COVID-19 pues no pueden ser aquí vemos el pan de feria las típicas maruchas ahí los chicharrines las fresas con crema los hot cakes y pues no podrían faltar las papas y los elotes miren acá están los elotes acá están cociéndose los chichites miren los chichites los chichites los elotes papas acá tenemos a la derecha tenemos otro puesto típico de dulces ahí están los dulces de chila cayota los tamarindo y pues así se vive la feria Aguatempan 2021 muy poquita gente se encuentra acá vamos a darles otro recorrido pues yo creo que esto va a ser todo va a haber juegos pirotécnicos pero no nos vamos a quedar porque a Aitan le dan miedo los juegos pirotécnicos los cohetes le dan miedo los frenos yo creo que será para otra ocasión pueden ver las papas miren también venden cereal en bolsita yo no lo había visto ahí miren como preparan las famosas fresas con crema se ven buenas a quien se le hizo agua a la boca a ver díganme ahí en los comentarios ahí la lechera papas con queso papas adobadas naturales chicharrones aquí los famosos platanitos aquí tenemos más fresas aquí vamos a ver los esquites los celotes están aquí a la entrada de donde están los puestos los celotes azules miren y pues así se vive la feria de Aguatempan 2021 como les digo no pudimos hacer el like estaremos subiendo el video el día de mañana a más tardar yo creo que como a mediodía un poco más después de mediodía estaremos subiendo el video de todos modos dejen sus comentarios que les pareció la feria de Aguatempan 2021 ahí dejen sus comentarios y pues por ahí vemos vamos a finalizar yo creo que aquí o más adelante este les avisamos un saludo un saludo un saludo Gracias.